Gaita Volgenia Para que bailen las antioqueñas Las bobotanas y las caleñas Barranquilleras y tolimenses Cartagenas y las huilenses Gaita Volgenia Para que gocen las cucudeñas Gaita Volgenia Para que gocen las cucudeñas Las cordobesas y quibdozeñas Las bañanestas y boyacenses Las patuchitas y las caldenses Gaita Volgenia Gaita Volgenia Gaita Volgenia Para que canten las cerezeñas Gaita Volgenia Para que canten las cerezeñas Las bumaguesas y pereiranas Las palmiranas y las samarias Las manizalitas y sevillanas Pícale pechoncito Pícale Así, así Así, así Óyelo, cuquita ¡Vamos! 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 ¡Vamos!